Dice que prohíbe la circulación por la calle real, es cierto, pero ¿por qué permiten pasacalles? ¿Por qué permiten cosas de otro estilo? Cuando los trabajadores queremos salir a protestar, nos van a prohibir, eso se llama boicot al paro, señor alcalde. Y acuérdese, don Arciedez Chamorro, que usted ya nos cansó, usted nos viene meciendo, ¿dónde están las promesas electorales? Denuncian a Municipalidad de Huancayo por presuntamente boicotear paro. Transportistas aseguran que las autoridades de la provincia les negarán su derecho a protestar, esto luego de que anunciaran un paro de 24 horas por el alza en los precios de combustible y la posible instalación de un peaje en Ticlio. ¡Di abajo, di abajo, dice combustible! ¡Abajo, viaje! ¡Abajo, palma! Y CN Cadena Noticias se trasladó hasta el centro de Huancayo, precisamente ya los transportistas se vienen organizando para este paro que ellos han convocado para el día de mañana. Sin embargo, ¿existe una denuncia por parte de lo que ustedes ya vienen organizando? Nos acaba de comunicar, señorita periodista, la gerencia de transportes de la municipalidad que nos acaba de recordar que está prohibido circular por la calle Real de lunes a viernes. Por otro lado, los señores gerentes exclusivamente organizados en Azotrán están comunicando a sus trabajadores de que no se deba de parar. Por otro lado, ahorita estamos con un boicot tremendo de parte de autoridades del municipio, de las empresas, etcétera, para boicotear este paro. Los transportistas manifiestan que no se les permitirá movilizarse por las calles pese a que existen múltiples actividades que se han permitido realizar. Tal es el caso de los conocidos pasacalles. Se lava la mano, nos han mandado una carta que dice que los grifos son libre empresa, que los grifos pueden poner los precios que le da la gana y ellos no pueden hacer nada. Entonces, ¿para qué existe Indecopi? Vamos a pedir al gobierno central que ordene a la Contraloría la intervención y reorganización de Indecopi. A pesar de todo, ellos aseguran que continuarán con su medida de lucha acatando este paro para el miércoles 25 de febrero desde las 9 de la mañana. Los lugares donde se concentrarán serán el Estadio Castilla y el Parque Los Héroes. Y vamos a ir por la calle Real. Ellos pueden hacer su ordenanza 559, pero las calles son del pueblo. Y nosotros, como tal, de acuerdo a la Constitución, tenemos el derecho a protestar. Vamos a protestar en nombre de todos los choferes que somos explotados por las empresas. Somos la caja chica del municipio y ahora también nos explotan los grifos. Sí o sí va la protesta. Nos vamos a dar paro, señorita. ¡Compañeros! ¡Viva el paro del 15 de febrero! ¡Viva las palmas, compañeros! ¡Choferes unidos jamás serán vencidos! ¡Choferes unidos jamás serán vencidos!